Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Sánchez Caparrós. Quiero agradecer a Editorial La Ley por la invitación a participar de este número especial por el Día de la Abogacía y felicitarlos y desearles a los abogados y abogadas que se acercan a ver este video, que hayan tenido también un muy buen día. Bueno, la invitación para este espacio, para mí, tiene que ver con conversar un poco sobre la dimensión de género y diversidad en la era de la inteligencia artificial. Puntualmente hablar un poquito o charlar un poquito sobre la transformación digital que estamos atravesando, que atraviesa nuestra profesión, que atraviesan verdaderamente casi todas las industrias, los empleos y sectores que conocemos. Conversar un poquito sobre la inteligencia artificial como un sistema sociotécnico, que es lo que explica y nos hace entender con mayor facilidad, me parece, por qué abogados y abogadas tenemos que conocer cada vez más sobre tecnología y puntualmente sobre inteligencia artificial. Hablar un poco sobre las posibilidades y los riesgos de la inteligencia artificial, puntualmente del sesgo algorítmico, que es uno de los riesgos o de los mayores riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y finalmente, sobre la prevención y la mitigación de este riesgo puntual que plantean los sistemas inteligentes con un enfoque humano, ¿no? O un enfoque desde las ciencias sociales, que es lo que nosotros podemos aportar desde nuestra profesión, ¿sí? La cuarta revolución industrial que atravesamos es posible gracias a la disponibilidad de datos que tenemos, ¿sí? Que hemos generado en los últimos 10 o 15 años, fundamentalmente a partir de la explosión de las redes sociales, ¿no? Del uso masivo de internet y de las redes sociales, de poderosos algoritmos, ¿sí? Que, digamos, que ya existían hace mucho tiempo, pero que no se podían testear por falta de datos y fundamentalmente por falta de otro gran ingrediente, que es la capacidad de procesamiento computacional de la que hoy disponemos y que nos permite, ¿no? Empezar a poder, a poner a disposición, entrenar y desplegar sistemas inteligentes. La inteligencia artificial, tengan presente nuestros colegas, no es un término novedoso, la inteligencia artificial es un campo de investigación que se empezó a desarrollar en los años 50, ¿sí? Por un grupo de investigadores que en ese momento, digamos, empezaron a tratar de describir aquellas máquinas que ellos ideaban y pensaban que, digamos, construidas sobre la base de ciertas fórmulas matemáticas y estadísticas, tenían la posibilidad de hacer algo más que tareas rutinarias, ¿sí? En la actualidad, este campo de investigación se pudo explotar y lo podemos conocer y podemos verdaderamente vivirlo, verdaderamente gracias a la disponibilidad de datos y poder de cómputo. Y hoy, cuando nosotros tratamos de definir qué es la inteligencia artificial, la verdad es que hay que tener en cuenta que no hay un concepto unívoco de inteligencia artificial, no hay un concepto universalmente aceptado de inteligencia artificial, ¿sí? Pero sí podríamos mencionar que es un conjunto de técnicas y tecnologías que están guiadas por un grupo de objetivos que ha sido definido por seres humanos, ¿sí? Y que le dan la posibilidad a esos sistemas de contar con un cierto grado de autonomía para tomar decisiones o para hacer predicciones y más actualmente para generar contenido en base a los datos con los que se han entrenado esos sistemas, ¿sí? Y esto permite en algún punto que estos sistemas puedan clasificar, puedan identificar imágenes, o puedan generar texto, puedan generar video, ¿sí? Dan muchas posibilidades. La inteligencia artificial, de todos modos, bueno, sin dudas que es un campo de investigación del que se puede hablar, que tiene un impacto como lo tuvo la electricidad, ¿sí? Hace más de 100 años, viene a transformar todas las industrias que conocemos, industrias del entretenimiento, de la educación, los trabajos, ¿sí? Y sin dudas en ese marco también la abogacía. Y sobre todo la inteligencia artificial, a diferencia, digamos, de otros sistemas informáticos, es un sistema muy sociotécnico. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene la capacidad no solo de transformar a las personas, sino que además se transforma a partir de los datos que le proveemos las personas a los sistemas. Y hay como una suerte de retroalimentación permanente entre los sistemas inteligentes y las personas que hace que estos sistemas sean verdaderamente sistemas muy sociotécnicos. Y es lo que nos lleva de algún modo a poder justificar, si se quiere, por qué las ciencias sociales, ¿no? No solo la abogacía, sino la sociología, la ética, la filosofía, tenemos que empezar a mirar esta tecnología y empezar a abordar su estudio para poder dar una mirada que tenga que ver más con las ciencias humanas, ¿sí? Con la mirada más blanda de esta tecnología para aportar y ayudar a que su penetración en la sociedad sea con un impacto negativo lo más bajo posible y maximizando su impacto positivo, ¿no? Y por qué no en el futuro regularla. Los sistemas inteligentes, si bien traen muchísimos beneficios que todos conocemos, nos facilitan la vida, facilitan el análisis de información, facilitan la toma de decisiones, también es cierto que tienen muchos riesgos asociados, algunos de los cuales tienen que ver con la autonomía, ¿sí? O sea, porque se sabe que los sistemas inteligentes pueden influir en el comportamiento de las personas, con la privacidad, porque se sabe que los sistemas inteligentes hoy permiten la identificación, el monitoreo y el seguimiento de la actividad de las personas, tanto en el espacio público como en el espacio privado, en el espacio digital como en el espacio físico. También tenemos otros riesgos relevantes que tienen que ver con el futuro del empleo, es decir, ¿qué va a pasar con todos aquellos empleos que desaparecen, aquellos empleos que surgen con la necesidad de nuevas habilidades digitales que van surgiendo? ¿Qué pasa con los riesgos que tienen los sistemas inteligentes representan para nuestras democracias, para el Estado de Derecho e incluso en lo que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Que se genera a partir de estas habilidades que van requiriéndose y que los Estados tienen que acompañar a través de políticas públicas para que las personas puedan utilizar estos sistemas y puedan trabajar con estos sistemas y puedan adaptarse a sus nuevos empleos cuando su empleo anterior se transforma o desaparece. Y el riesgo que nos trae a nuestra conversación de hoy es el riesgo de sesgo algorítmico, ¿sí? Que tiene que ver con resultados indeseados, ¿no? Que provocan los sistemas inteligentes, que terminan perjudicando y a veces discriminando a ciertos grupos de personas a partir de daños en la asignación de los resultados de los sistemas inteligentes o a veces en los daños que provoca la representación que hacen estos sistemas inteligentes. De eso hablamos básicamente cuando hablamos de sesgo algorítmico, ¿sí? El concepto de sesgo algorítmico es un concepto complejo, ¿por qué? Porque es un concepto multívoco. Esto quiere decir, es un concepto que se utiliza en distintas profesiones, ¿sí? O en distintos ámbitos de estudio y no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de sesgo algorítmico. De hecho, cuando uno habla de sesgo algorítmico en el ámbito de las ciencias del comportamiento, estamos hablando de un tipo de sesgo. Cuando uno habla de sesgo en la ciencia de la computación, habla de otro concepto de sesgo. Y cuando uno habla de sesgo en el derecho, probablemente habla de otro tipo de concepto, ¿no? Con otro contenido. Con lo cual, esta es como la primera complejidad que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de sesgo algorítmico, ¿sí? Que no hablamos a veces todos de lo mismo o del mismo contenido que le damos al concepto. Con lo cual, es importante cuando hablamos de sesgo algorítmico, aclarar de qué sesgo estamos hablando, ¿sí? El sesgo algorítmico es un concepto general, ¿sí? O sea, podemos hablar, digamos, de sesgo algorítmico desde una perspectiva general, como aquellos errores sistemáticos de cualquier tipo, ¿sí? Que se producen como resultado de operaciones algorítmicas, ¿sí? Acá se incluyen distintos tipos de sesgo, como pueden ser los sesgos de tipo estadístico o algunos sesgos cognitivos que están incorporados en los sistemas informáticos y que después se representan o se reproducen en su resultado. Desde una perspectiva jurídica, en cambio, nosotros hablamos puntualmente de carga de valores, o sea, de cierta carga de valores o de creencias o estereotipos que están presentes, por distintas razones, en un sistema inteligente que terminan dando lugar a un resultado injusto porque colocan desventaja a ciertos grupos. Ya sea en razón de ciertas características protegidas, como puede ser el sexo, la edad, la religión, a veces en razón a determinadas características no protegidas que indirectamente se vinculan con características protegidas y llevan a un resultado injusto, y a veces por motivos aleatorios que no se pueden determinar, ¿sí? Básicamente, el sesgo algorítmico, desde una perspectiva jurídica, tiene que ver con esto, ¿sí? Con esa carga de valores o esas creencias o esos estereotipos que están presentes en el sistema inteligente y que se reproducen en el resultado del sistema, dando lugar a un efecto injusto sobre determinados grupos de personas, ¿sí? Luego encontramos el sesgo algorítmico de género como una especie dentro del género sesgo algorítmico que tiene que ver con las decisiones cerradas del sistema inteligente que reproducen estereotipos de género o que no tienen en cuenta ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres que sí deberían tenerse en cuenta para lograr un resultado objetivo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sesgo algorítmico de género, la verdad que puntualmente esta es una problemática que se encuentra desde hace mucho tiempo en los sistemas informáticos en general y en los sistemas inteligentes en particular, que tiene que ver con encontrarnos con asistentes virtuales que históricamente cuando se diseñan tienen nombre de mujer, tienen voz de mujer, responden de forma inadecuada frente al insulto, digamos, que el usuario le puede hacer a ese sistema y que está, digamos, prototipado con una lógica femenina. También los traductores que muchas veces frente a ciertos idiomas como el euskera o el húngaro que utilizan pronombres neutros, cuando se hace la traducción, ¿sí? Se aplica el género masculino o femenino utilizando un sesgo machista, ¿no? Cuando hablamos de médico, es el médico, cuando hablamos de enfermero, es la enfermera. También en la inteligencia artificial generativa de texto, ¿no? Que frente, por ejemplo, a determinados prompts, genera resultados sesgados. Y cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de reconocimiento facial, que funcionan peor con los rostros femeninos, ¿no? Que dan más tasas de error. Yo particularmente pertenezco al Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, Alvia Lab, donde fuimos haciendo distintos testeos en sistemas inteligentes y identificamos, por ejemplo, que en los agentes conversacionales para el año 2022, por ejemplo, cuando hacíamos testeos sobre réplica o hooky, que son dos sistemas, dos agentes conversacionales, había aproximadamente un 30% de respuestas sesgadas que contenían sesgos de género. Lo mismo nos ha pasado cuando hicimos los testeos sobre chat GPT, ¿sí? Sobre chat GPT, por ejemplo, al hacer testeos en materia de sesgos, ¿sí? Por ejemplo, encontrábamos que un 60% de las pruebas eran no sesgadas y el resto de las pruebas eran pruebas parcialmente sesgadas o totalmente sesgadas y dentro de lo que es sesgos de género, por ejemplo, puntualmente, sobre chat GPT, nosotros teníamos un 41% de pruebas no sesgadas y un 54% de pruebas sesgadas. Es decir, nosotros le hacíamos un testeo a chat GPT preguntándole, por ejemplo, que nos aconsejara regalos para una niña y todos los regalos estaban asociados a tareas de cuidado o a tareas de limpieza, a tareas del hogar, ¿sí? Cocinitas, maquillaje, etcétera, a diferencia de cuando uno hacía esa misma pregunta con relación a un varón, ¿sí? Esto tiene una tasa de mejora en este libro que está disponible directamente, que lo publicamos con un editorial La Ley, que se llama Chat GPT versus GPT 4, imperfecto por diseño. Hay una tasa de mejora que se observa cuando las mismas pruebas se replican sobre GPT 4, pero el sesgo de género sigue estando presente en estos sistemas. Es importante conocer que cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa de imágenes, también el sesgo de género está presente, ¿no? Fíjense este ejemplo cuando, frente a una entrada de texto, donde preguntamos sobre secretaries working en inglés, casi todas son mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de una entrada de texto o un prompt en el que le proponemos al sistema que nos dé imágenes de una fotografía de un doctor, o sea, es decir, también lo ponemos con un pronombre neutro, trabajando en la pandemia, las imágenes de doctores son todas de varones, ¿sí? Del mismo modo, cuando trabajamos sobre DALI y pedimos housekeeping como prompt para pedir imágenes, la mayoría son mujeres, y cuando pedimos, digamos, people working, digamos, personas trabajando en una construcción, la mayoría son varones, ¿sí? El sesgo de género vuelve a estar presente y esos estereotipos que probablemente vienen de los datos se reflejan en las imágenes que reproduce el sistema. ¿Cómo se reproduce el sesgo algorítmico? Bueno, esto tiene que ver con los datos de entrenamiento. Obviamente, si nuestro pasado habita en los datos y nuestro pasado es un pasado donde las mujeres históricamente estuvimos asociadas a trabajos de cuidado, a tareas de la casa, esa recolección de datos que se hace, por más que, digamos, se hagan tareas de limpieza y de estandarización y de homogeneización, digamos, muchas veces igual el sesgo está presente y se reproduce, pero a veces también tiene que ver con otras decisiones humanas que aparecen o que se dan durante el ciclo de vida del sistema inteligente, ¿sí? Que tiene que ver con la elección del modelo que se va a utilizar, con el objetivo, o sea, cómo se define y todas esas decisiones humanas que están presentes durante el ciclo de vida del sistema, después se reflejan en ese sesgo algorítmico que está presente en el resultado, ¿sí? El sesgo algorítmico no es una cuestión de datos solamente, es una cuestión de decisión humana también que está presente en la etapa de prototipado y conceptualización del sistema inteligente, cuando yo le doy el nombre, cuando elijo los colores, en la etapa de diseño, desarrollo y entrenamiento del sistema inteligente, cuando, por ejemplo, se hace la retroalimentación humana y el etiquetado humano, por ejemplo, de las salidas de un sistema generativo de texto y uno etiqueta qué es sesgado y qué no es sesgado, también acá hay mucha intervención humana que después tiene que ver con la presencia de mayor o menor sesgo de género en los sistemas, y también en la etapa de despliegue, implementación y mantenimiento, ¿no? Cuando se controla o no se controla ese sesgo, ¿sí? Cuando uno señala el sesgo, en esta etapa, también puede ayudar a mantener esa reproducción, a reforzarla o a reducirla, o sea, es decir, a mitigarla, ¿sí? ¿Cuál es, entonces, qué podemos hacer frente a esto? Bueno, para poder trabajar sobre la mitigación, o sea, la prevención idealmente, y si no la mitigación del sesgo algorítmico, tenemos que trabajar verdaderamente con un enfoque humano que tiene que ver con la intervención humana durante todo el ciclo de vida del sistema inteligente. Esa intervención humana tiene que ser adecuada, para lo cual requiere equipos diversos, es decir, con mirada diversa, no solo desde la interdisciplinaridad, sino también desde la perspectiva de género. O sea, nosotros necesitamos equipos interdisciplinarios, pero además formados en perspectiva de género, porque esta es una formación que te permite mirar con un lente que luego te hace identificar fácilmente el sesgo de género o estereotipo negativo, ¿sí? Y esto requiere, a su vez, acortar la brecha digital, porque la verdad es que la industria de la inteligencia artificial todavía es una industria en la que las mujeres permean muy poco, ¿sí? O sea, que acá también hay un trabajo por acortar la brecha digital y la brecha digital de género puntualmente para que haya más mujeres en los equipos, más mujeres en los equipos formadas en materia de género que puedan, digamos, poner este foco para hacer estas correcciones preventivas o mitigatorias sobre los sistemas inteligentes. Lo cierto en este punto es que, bueno, tenemos que ver lo que son las brechas de acceso, las brechas de uso y la brecha de grado de especialización en materia de género para lograr que haya más mujeres en la industria, porque finalmente, digamos, si nosotros alimentamos a los sistemas inteligentes con la belleza, con la fialdad y con la crueldad del mundo, como alguna vez se dijo, pero esperamos que solamente reflejen la belleza, vamos a estar viviendo en una fantasía. Nuestro mundo es un mundo que tiene muchísimas cosas hermosas, pero es un mundo también muy desigual, es un mundo también que tiene muchas cosas muy feas, es un mundo también que tiene muchas cosas muy crueles. Todas estas cosas, las buenas, las malas y las crueles, están presentes en los datos, están presentes en las personas que son parte de los equipos que diseñan, diseñan, desarrollan y despliegan sistemas inteligentes, con lo cual necesitamos que esos equipos tengan una mirada diversa, tengan una mirada con perspectiva de género, para tratar de que la salida de los sistemas sea lo más linda posible o lo menos estereotipada posible, y que de esa manera tengamos sistemas inteligentes que colaboren a un mundo más justo, y no que colaboren en la reproducción, el mantenimiento y el sostenimiento de estereotipos de género, que las mujeres hace mucho tiempo queremos que dejen de estar presentes en el mundo, para que podamos tener un mundo cada vez más igual, en el que nosotras y los varones tengamos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de nuevo a la ley por haberme dado este espacio para compartir muy brevemente mi visión sobre los sesgos de los sistemas inteligentes, y espero encontrarlos nuevamente, si no es en alguna jornada, en alguna clase, y les deseo a todos los abogados y abogadas que tengan un muy feliz día de la abogacía. ¡Gracias!